Nosotros un poco acalorados porque el Bernabéu hoy es una auténtica olla a presión. Vamos con las presentaciones. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un as del Deporte Rey, DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Turno para el Real Madrid y ese las verá con el Barça. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. ¡Balo para Rafinha! Lewandowski recibe. Aleja ese balón del área. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Djivo Courtois estará en la portería. Ferlamendi formará en defensa junto al de Leganés Carvajal por el lateral. Y en el medio saldrá Bellingham junto a Schoamení. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último tercio. ¡Balo! El gol, avanza a campo contrario. ¡Fuera Lewandowski! La saca, pero hay segunda jugada. Se da a puerta. Creo que tendría que haber buscado el disparo. El Barcelona ha tenido un pelín de mala suerte con esta jugada. Pero lo bueno es que nadie ha abierto el marcador y ya empiezan a mostrar sus cartas. Vinicius Junior. Resiste bien ante la presión. Vendiz. Vendiz. Se lleva el verde. Valverde. Rodrigo. La toca Bellingham. Interrumpe el ataque cortando el pase decisivo. Lewandowski Lamin Jamal Jules Gunde Daniel Moore Esto sigue empatado Pero cada vez se nota más La presión del ataque Pedri Regatea y puede llevar peligro Pedri Pedri Rafinha No querría pasársela así Carvajal Bellingham Jules Bellingham Alcanzan el último tercio del campo Y sin embargo todo acaba aquí Dani Olbo progresa con el balón Dani Olbo Dani Olbo El Barça pierde la pelota Bellingham Jules Bellingham Rodrigo Carvajal Regalito de Rodrigo al rival Rafinha Dani Olbo Palo para Rafinha Esto tiene que acabar en centro A ver que se le pasa por la cabeza Dani Olbo Palo para Lewandowski Tapa el remate Cuidado Ahí lo prueba Intercepta de nuevo la pelota No me importaría que cayera ahora mismo una nevada histórica y se tuviera que cancelar el encuentro Me estoy aburriendo más que en las clases de mates del ISTI Suena el silbazo que indica el final de los primeros 45 minutos Se reanuda el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu La milla mal A ver ese golpeo Se le va ese remate por poco Madre mía el portero lo tenía muy claro Yo no tanto Rüdiger Valverde Courtois Bellingham Evita que el balón salga por la línea Y está Pelicam Este es Valverde Y salve el disparo Vale Pedri Valde Pedri Rafinha Pedri Palo para Rafinha Intentan deshacer el empate con mucha tranquilidad La juega Valde Un centrito es lo que necesita esta acción Esta puede ser buena Qué peligro llevaba ese cabezazo Mario Yo lo había visto dentro Cuando he visto salir ese centro pensaba que acabaría en gol Pero el remate se le ha ido un poco alto Vinicius Suamení El Madrid pierde la pelota El Madrid pierde la pelota Se hace con el balón Bien defendido La afición La afición merengue invoca el espíritu de Juanito Nadie como el Madrid para ganar un partido en los instantes finales Llega el último tramo del partido Quedan 20 minutos La posición cambia de camiseta Dali Ceballos El Real Madrid sigue su avance hacia el área arriba Esa interceptación Posibilidad clara de adelantarse ¡Gol! Se hizo derrogar Pero ya llegó Pero ya está aquí Un gol que puede valer partido Fijaos en la refe Levanta la cabeza Y define a las mil maravillas En ese uno contra uno Brutal Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero Como ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante Puede que este gol les dé la victoria Queda poco y la remontada se antoja harto improbable Vinicius avanza hacia la portería Pues no lograron culminar la jugada Pierde la bola Juega Lewandowski La juega Koundé Palo para Lewandowski Rafinha le espera en el poste de Javi Parecía buena pero acaba plácidamente en su mano Nadie Ceballos Carvajal Como ruge el Santiago Bernabéu Queda poco para el final del partido Y los aficionados quieren mostrar todo su apoyo al equipo La victoria será del Real Madrid Si no hay ningún giro de guión inesperado Claro La sacó de ahí como jugo Al Barça se le acaba el tiempo Pero a ver si esa buena parada de su portero anima un poco al equipo a intentar la épica El Fútbol Club Barcelona quiere mostrar sus garras una última vez Un minuto más El tiempo sigue pasando y el equipo toca y toca en campo propio para asegurar el resultado Rüdiger Con la conclusión del partido El Real Madrid se hace como 3 Una victoria muy corta pero está bien vale Los 3 puntos se van a ir para su gasito ¡Gracias!